Hola amigos, hoy os traigo un vídeo muy especial y es que un seguidor del canal me ha mandado desde Jaén este cuchillo para que se lo restaure. Desde aquí un fuerte abrazo a Curro por permitirme que le restaure esta pieza con tanto valor histórico y tanto valor sentimental. Como podemos ver el estado general de la pieza es bastante bueno, sin embargo toda esta pátina de óxido que presenta sobre la superficie va a ser lo primero que le retiremos. Después de eso procederemos a restaurarle las curvaturas a la hoja, a vaciarla un poco y a devolverle el filo que debería tener. Para retirar esta pátina superficial lo que vamos a utilizar es un estropajo de scotch glitter. Este en concreto es un abrasivo muy suave de las varias gamas que hay en este tipo de formato. Un abrasivo muy suave y que va a dejar un acabado bastante agradable sobre la hoja del cuchillo. Bueno, después de lijar la primera cara empezamos a ver una serie de cosas que antes no veíamos. La primera es que ya vamos pudiendo ver, a ver si consigo que se enfoque correctamente, mucho mejor el grabado de la hoja incluyendo el sello de la cuchillería donde se fabricó o donde se vendió. Por otra parte, y esto ya es más negativo, vemos como un afilador poco escrupuloso le dejó marcas en la hoja que nos van a ser muy difíciles de recuperar sin comerle demasiado metal. Para hacer una limpieza más cómoda y más precisa de algunas partes del cuchillo, resulta mucho más fácil hacerlo si tenemos la hoja fija a la mesa. Por eso, si utilizamos un paño que esté limpio de virutas para evitar rayar la hoja, podemos utilizar un sargento para fijar la hoja a la mesa y trabajar con mayor comodidad. Una vez que tenemos la hoja sujeta, podemos recortar tiras finas del estropajo y utilizarlo para limpiar estos recovecos con mayor facilidad. Al terminar de quitarle la pátina a la hoja, lo que he visto es que en este lateral, mucho más marcado incluso que en el otro, cuando lo afilaron la vez que lo dejaron marcado, se metieron bastante en el lateral de la hoja y le dejaron unas marcas bastante pronunciadas. Por este lado tenemos el grabado que no me gustaría tocar, así que soy más reticente a meterme con lijas en este lado, pero este que es liso sí que me gustaría dejarlo con un acabado un poco más presentable utilizando para ello lijas al agua. Como podéis observar, después de un lijado, la mayor parte de las marcas de la hoja han desaparecido. Quitarle todas hubiera sido muy difícil, con lo cual, como podéis ver aquí, todavía permanecen las más profundas, pero a nivel estético queda una apariencia mucho más agradable, mucho más uniforme de lo que estaba antes. Por este lado, que sería un ejemplo de lo que teníamos antes en la otra cara, pues no me he atrevido a tocarlo precisamente para no dañar más este grabado que tiene en la hoja, ya que uno de los principios que debería seguirse a la hora de tocar cualquier hoja es que si te arriesgas a estropearlo, mejor déjalo estar, que es un poco lo que debería haber hecho el afilador que le metió mano antes de hacerle este destrozo a la hoja. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser devolverle las curvaturas adecuadas al cuchillo, vamos a reperfilar bien la hoja, vamos a arreglar estas pequeñas irregularidades, sobre todo aquí y en la punta, y bueno, pues después de devolverle la geometría que le corresponde, vamos a afilarlo para sacarle el máximo potencial. Para aplanar correctamente esta recurvatura que tenía en la parte de abajo de la hoja y para dejar todo el filo completamente plano, es muy importante trabajar sobre una superficie que sea plana a su vez. Esto nos va a dar la mayor referencia para asegurarnos de que el filo queda perfectamente liso, perfectamente uniforme. Para ello, lo que hago es abro mucho el ángulo a fin de igualar todo el perfil de la hoja, luego reharemos los biseles y luego ya afilaremos la hoja. Después de haberle ajustado la curvatura a la hoja, tanto la parte plana como la parte curva, lo siguiente que nos queda es devolverle los biseles de filo. Para ello no nos queda más remedio que rascar hasta que saquemos rebaba por los dos lados con la piedra más vasta. Este cuchillo tiene una particularidad y es que los gavilanes, esta defensa de la hoja, se hace muy incómoda a la hora de afilarlo con un tramo muy abierto, con lo cual cuando nos acerquemos a la parte final de la hoja, bueno, al revés, al primer tramo, lo que tenemos que hacer es ponerlo muy perpendicular a la piedra o, en este caso, a la placa de diamante. Si lo pusiésemos más inclinado sobre la horizontal, pues lo que haríamos sería que topara. Cualquier hoja realmente se puede afilar sin complicaciones, pero debéis adaptaros un poco a las características de cada uno. En este caso, pues para afilar este primer tramo, tengo que sujetar el cuchillo de esta manera y pasarlo hacia delante y hacia atrás. A medida que pasemos a tramos posteriores, ya podremos meterle algo más de inclinación sobre el plano horizontal, como digo. en este caso, como digo. convexa tan marcada como esta, que viene marcado tanto por la curvatura del convexo como por el grosor del lomo, lo que nos podemos encontrar es que al afilar, no sé si esto se va a enfocar bien aquí, al afilar nos podemos meter en el lateral de la hoja y dejarle marcas que son bastante antiestéticas. Esto, la forma de solucionarlo, es ni más ni menos. Antes de proceder al afilado, una vez que terminemos con el vaciado, le daremos un repaso con lijas al agua para dejarlo todo igual. Eso no os preocupéis si os pasa, que eso es fácilmente recuperable. Una vez que ya le hemos hecho los biseles con diamante, el siguiente paso es pulir toda esa microsierra, pulir todo ese acabado con las piedras. Vamos a pasar por la 400, 1000, 3000 y quizás, depende de cómo acabe el filo, el asentador. Vamos a pasar por México. Cali quieto. Calpi res dyro y limpi corri。 Vai bajar bajo el frío de冒ies en las propulsion áreas de laração. Vamos a pasar por la 24dρα. Bueno, como veis, con un lijado suave todas esas marcas del afilado que le hemos dejado antes han desaparecido. Solo le quedan las marcas estas que no le he querido quitar para no borrarle el diseño, pero en la otra cara, en esta cara que es donde más nos habíamos metido, pues prácticamente ni se ven. Rematamos pues con una piedra del 3000 y vamos a ver qué tal queda el filo al terminar con ella. Bueno amigos, vamos a darle un poco de asentador a este filo para terminarlo. Vamos a darle un poco. Bueno, y después de unas pasadas por el asentador, el resultado del filo ha sido este. Como vemos, un filo estupendo para un cuchillo precioso. No es nada difícil de hacer en casa, ya lo habéis visto, lo podéis hacer sin problemas. Solo necesitáis lijas al agua, scotch brite si queréis, que os facilitará el trabajo, y piedras al agua para devolverle la geometría a este filo. Con muy poco esfuerzo se puede conseguir que un filo, por machacado que parezca, vuelva a cortar como el primer día. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.